Daniel Torres va de cara a Sebastián, lo preparó en la jugada para Víctor Giraldo. Se destapa Peronquea, la América de Cali. Va, el balón sobre la derecha, se jugará el 12 de octubre. Pelota que le va quedando desde atrás para... ... Mosquera, venía cayendo Castrillo, no es lo que queda para Luis Carlos, ¡seria! El balón lo viene sacando Pesucchi, apenas 16 segundos. La primera oportunidad clara del Departivo Independiente de Medellín, a los 16 segundos, señoras y señores. Una pelota rápida de Luis Fernando Mosquera, para Arias. Y cerró bien Gastón Pesucchi en la parte baja. Va sacando la pelota, Giraldo que la tiene. 30 segundos, anótelo ahí a los 16 segundos. La primera oportunidad clara para el Medellín. Pelota dejando para Víctor, Giraldo. Otra vez el balón para Santa, atrás para Giraldo. ¡Santa! Había cuatro minutos. Estamos tan elegantes todos con nuestro diseño italiano de calidad. Gabriel Ramos, gracias. Pierde Agostini, diseño italiano de calidad. Y yo tan elegante. Gabriel me tocó un típico con Gabriel Ramos, bueno, distribuyendo mucha calidad. Sobre todo, mucha, pero mucha clase. Lo tumbaron. Carbillo. Y arrechaza Nacional, queda para Víctor Giraldo. Va saliendo por derecha. Maneja el balón, sale Atlético Nacional. El cuadro Atlético Nacional fue expulsado el señor Pesucchi. Está Armani en su relevo, pero tuvo que salir el jugador Giovanni Arrechea. La pelota de movimiento. La primera jugada por la derecha por el capitán. Ricardo Villanueva. Los hombres de marca, porque Wilson Menas siendo casi en delante. Se le entregó a Palomino. Va, 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 habilitado. Atención, Giraldo. Engancha, es el área de la nación. Va el balón. Sobre medio. John Lotus. No llega ganando el verde. Oscar, ¿cuánto tiempo se va a reponer? Dos minutos. Regreso, después de regreso. Y se queda expuesto muchas veces el equipo de Manizales. El partido sigue siendo muy intenso. Partido vibrante con dos goles. Para el once calas, marcó a los diez minutos Fernando Uribe. Para Humberto Mendoza. Sebastián, todavía no. También la pide Medina hacia arriba. Avilés Hurtado prefiere dejar la pelota arriba. Gustavo Calito Rentería. Usted sabe que el premio es el equipo de Manizales. Claro, pero que lo mejor se ve todo. Y Ciudad Atlético Nacional. Aquel lateral que va quedando la red en cartona. Venía llegando. Las pelotas las calzó a morder. Durland que la pega a Red de P. Mejor también el conjunto de Bellasencia para la postre. Empató. Atlético Nacional. Va atacando otra vez. Nacional. Va quedando en el rechazo para el equipo. Acedrezando con Jota. 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 Mova forward. Using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world threshing all around your face Never really knowing it was always mesh and lace I'll stop the world and melt with you You've seen the difference and it's getting better all the time There's nothing you and I won't do I'll stop the world and melt with you Dream of better lives, the kind which never hate Dropped in the state of imaginary grace I made a pilgrimage to save this human race Never comprehended a race that long gone by I'll stop the world and melt with you You've seen the difference and it's getting better all the time There's nothing you and I won't do I'll stop the world and melt with you You've seen the difference and it's getting better all the time You've seen the difference and it's getting better all the time Do you believe it?